Las autoridades policiales informaron sobre la captura de un hombre que está perfilado como miembro activo de una estructura criminal que opere en el municipio de Nahuizalco. Buenos días, señores de la prensa, la Policía General Civil de Nahuizalco, captura en el cantón Ánalo Riva Cacerío, Las Cruces, al palabrero Juan Francisco Mata Martínez, de 37 años de edad. Ellos afirmaron que con esta captura llevarán tranquilidad a los residentes de la zona. Como se puede ver con esta captura, la Policía de Nahuizalco está haciendo un trabajo arduo en beneficio de la población de dicho lugar. Asimismo, las autoridades policiales afirmaron a nuestro medio que el detenido era uno de los más buscados de todo el departamento de Sonzonate. Las investigaciones continuarán en la zona para determinar qué tipo de ilícitos cometió él, ya que era uno de los que indicaba qué cometer contra los residentes del lugar. Por otra parte, como autoridades policiales, han pedido a la población denunciar si han sido víctimas de la hora detenido. Adriana Andino, TBS Noticias.